La diputada del Pánzara y Núñez exigió destinar mayor presupuesto a las entidades y municipios provenientes de los recursos de las obras y proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal. Sus caprichitos y corruptelas nos costarán la peor deuda que ha dejado un gobierno, 60% más de como lo encontraron. ¿Se los enlisto? La rifa del avión, un nuevo aeropuerto que no vuela, una refinería que no saca un litro de gasolina, regalos de petróleo a Cuba, un tren maya que ha sido la peor devastación ambiental en la historia.